Muy buenos días familia de Conel Consumidor, bienvenidos a la edición del miércoles 6 de marzo de este su programa que de 9 a 10 de la mañana le lleva información de interés para que usted como consumidor sepa las herramientas que debe usar y tenga nuevo conocimiento cada día junto a nosotros. Soy Madeline Arnoy, les acompaño en esta ocasión el lugar de Pablo Toribio quien se reintegra con nosotros la semana próxima por otros compromisos, pero yo de inmediato te contaré de qué estaremos hablando hoy. Como sabrás, todos los miércoles cada semana te llevamos los precios de los principales supermercados del país, así como de los precios de la canasta básica familiar en un mercado para que sepas dónde puedes ir a buscar los precios más económicos para tu bolsillo. Esto es la transparencia de precios. Además, hoy recibo con nosotros al doctor Orlando Vargas, quien es cirujano plástico estético y reconstructivo para hablar acerca de la ginecomastia. ¿Qué es esto? La ginecomastia no es más que el crecimiento anormal de las mamas en el hombre. Sé que ustedes han visto varios casos como este, esto tiene solución y de todos los detalles que conlleva la ginecomastia estaremos hablando hoy con el doctor Orlando. Además, en Consuma Salud te mostraremos cómo seleccionar y conservar correctamente los molondrones, un vegetal que no a mucha gente le gusta, a otros le fascina, pero que sin duda alguna es muy saludable. Hoy te hablaremos un poquito de esto en Consuma Salud. Pero quiero arrancar el programa de hoy, antes de entrar de lleno en los temas que te traemos, con una frase de la cuenta de Karin Temple, esta cuenta motivacional que de vez en cuando comparto contigo. Y hace mucho que no te compartíamos un mensaje de estos. Hoy, esta mañana, entré a la cuenta y al azar busqué alguna imagen para ver si este mensaje, pues de repente te toca, te llega a ti. Así que vamos a ver la imagen del día de hoy y el mensaje que compartimos contigo a través de esta cuenta que desde siempre he promovido, porque me gusta muchísimo el contenido motivacional que lleva a través de esta red social. Puedes buscarla, arroba Karin Temple, con K y M, y allí podrás encontrar ilustraciones lindísimas y mensajes motivacionales de diferentes aspectos, que te ayudarán en tu crecimiento personal, profesional y muchísimas ideas que puedes compartir también con tus seres queridos, como el caso mío, que me gusta compartir imágenes y frases de esta cuenta de vez en cuando contigo, porque justamente en una ocasión, creo que de las dos primeras veces que compartí una de estas imágenes, alguien luego me escribió, luego del programa, y me dijo, óyeme, el mensaje que compartiste esta mañana me sirvió muchísimo, porque estaba en una situación en la que era algo como eso, lo que yo necesitaba escuchar para continuar. Y por eso yo al azar, como que elijo una imagen y tengo en mi corazón la fe de que a alguien le va a tocar ese mensaje que comparto con ustedes cada día. Y bueno, el mensaje de hoy, ya sin más preámbulos, dice de la siguiente manera, la imagen que compartimos es esa, que dice, soltar es una oportunidad, no un sacrificio. El mensaje que comparte Karim para esta imagen es el siguiente, muchos hemos crecido en ambientes donde se nos ha enseñado que resistir es de valientes, que hay cosas que es mejor aguantar y callar, porque la vida, las relaciones afectivas, e incluso el propio trabajo es así de duro. Sin embargo, soportar situaciones en las que no nos sentimos cómodos, no es sinónimo de valentía, ya que se requiere mucho más valor para dejarlas. No se puede ser feliz cuando te vulneran, te desprecian o te engañan. Un auténtico héroe es quien se atreve a decir, basta. Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Y para iniciar ese cambio, consideremos entonces lo siguiente, aprende a ser responsable de tu vida, nadie puede quererte más que tú mismo. Llora la pérdida. Tienes pleno derecho a desahogar el dolor porque el desamor duele, porque el saber que ya no somos útiles en ese trabajo, en esa situación o valorados en ese vínculo en concreto causa dolor. Así que desahógate. Haz un plan para tu futuro inmediato. No cometas el error en pensar solo en el qué va a hacer de mí o en todo está perdido. Controla los pensamientos fatalistas y pon semillas en ese presente pensando solo en un futuro inmediato. No te levantes ningún día sin tener un objetivo concreto, definido, satisfactorio y fácil de cumplir. Crea sencillos rituales. Cuando asome la desesperación o la frustración, echa mano de rituales como los siguientes. Salir a caminar, llamar a un amigo, dibujar, escribir, leer o simplemente ejercitarte. Este tipo de rutinas tiene como finalidad romper el ciclo y tener más experiencias liberadoras y sanadoras. Y por último, haz sencillas visualizaciones. Imagínate a ti mismo de tal o cual manera. Cómo te gustaría verte, cómo te gustaría estar, sentirte libre y relajado, con el alma tranquila y receptivo a todo aquello que el mañana tiene guardado para ti. La felicidad que mereces. Así que, con este mensaje nosotros iniciamos el programa de hoy. Te recuerdo que otras imágenes y mensajes como este lo encuentras en esta cuenta, a quien debo dar el crédito, Karim Temple en Instagram. No es ninguna publicidad, simplemente una de esas cuentas motivacionales que sigo y que a la vez, como ya te decía, me gusta compartir esos mensajes contigo porque sé que alguno de los televidentes que nos está viendo puede servirle de alguna manera u otra. Vamos a la primera pausa y luego todo el contenido de Con el Consumidor.